Que el Señor esté con todos sus bendiciones. Lectura del Santo Evangelio según San Carlos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que Jesús. El escriba replicó, muy bien maestro, tiene razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse.